Música Hola amigos que tal como estan Y bueno estamos en otro episodio de esta serie Ahora tu que es aqui eh pinche cerdo Vale a tomar por saco Y ya que hay que aprovechar Hay que cocinarla Bueno primero que nada voy a terminar esta casa bien cutre Que bueno me la encontre aqui En el primer episodio ahi puede ver claramente Bueno primero voy a fundir este acero Y a guardar unas cuantas cosas Esto esto bueno no esto no Todo esto Blblblblbl la puerta por lo mientras Antorcha que luego mare Pero bueno esto es lo necesario Madera Este Cobblestone Y Ahora que recuerdo No he dormido Que loco Acá hay cobblestone Necesitaria una cuanta creo creo Bueno Empecemos A minar Un poquito De cobblestone Ah si Este ya Ya he añadido Nuevos mods Como pueden ver Allí en la esquina Superior Izquierda Allí pueden ver Taiga y Día 1 Este es del Craftory Si no mal recuerdo Que añade Un montón de cosas Pero yo Yo nada más quise Uno de los árboles Si no Ahorita a ver Si Si he montado Esqueletos El Este mod Añade Otros tipos de árboles A ver si le puedo A ver Orange Si ya ven Aquí esta El sapling de Orange Que eso se consigue Con El Bone Milk De los esqueletos Poniéndolos En el piso Y Vamos a poner esto Y Algo Así Dos puertas Esta madera No No combina Necesito De la De la natural Por así decirlo También está bien fuera Que más También me Instale No No sé Ya casi no recuerdo Pero si hay varios Esto acá Tengo que ponerlo aquí Tengo que ponerlo aquí Esto acá Me imagino que seguiría la línea Así Así Esto si está bien Hay que completarle Son dos Luego ya van a hacer escaleras Esto así Madre mía Necesito Un montón de De materiales Me haré otro piquito Pero antes Uy la luna Bien fea Bueno a ver Antes que nada Voy a hacerme mi Camita Oh si Primera vez que duermo Oh si Acá Y por lo menos Una Unas dos puertas Oh si Una puerta descoloreada Una aquí Y otra aquí Oh si Puedo dormir tranquilo Wow A ver Esto Esto queda muy feo Cobblestone Aquí Esto es Y por su madera Aquí está Aquí en madera Y Jijijim Ahora Voy a dedicarle El mayor tiempo De este De este video A La minería Porque estoy escaso De Minerales Por si Decido Pero bueno Esto lo haré Con cámara rápida Porque siempre En la minería Siempre Se lleva demasiado Tiempo Pero bueno Ya con este La minería Ya super cámara rápida Y hasta que Termine Y Llega a mi casa Pues Ya con cámara Normal Ahorita Primero necesito Construir bien 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 Mi casita Porque no mames Está bien pinche chafa De por si Se la encontré En En ruina Pero bueno Ahora si Estoy de Progreso Una que y otra acá Convertir esto Agudo en Planks Ahí está Esto aquí así Escaleritas Y vamos a ponerlas ¿Qué quieres pinche gato eh? No tengo whisky carnal Ni modo A ver Esto tal que así Ahí está Luego iré aquí Otras Escaleritas Así 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 Esto Así No Así Bien Así Así Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y Ostras Sobraría uno Lo ponte de eso ya Inga su Muy bien Ahí está Seguimos con las escaleras No, no, no No, no Quien te guiarte Tú voy y no vas Aquí 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 No, pero así no Así Así muy bien Todo en la orillita Así 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 Y esto ¿Qué? Esto aquí Ahora sí Ahora sí Que mola Uno no tanto Uno es una super casa Pero Al menos ya tengo Ahora sí creo que Me haré mi Creo que tenía Ah sí Aquí están Wooden slab Pero ponerlas así Vale Vale Verga Wow Bueno ya Y No tío Si no Oh me sobró una Bueno ya Poco a poco Le iré Proando Ahora me voy a hacer Como unos Bueno Llevaré madera Este stack Me sirve Dejaré esto Y Ah Voy a ver Si salen un par de arbolitos Ok vamos a ver ¿Dónde será buena? Aquí Y ya ven ¿Qué les dije? Este arbolito mola Es uno de naranjas Otro por favor Me sobran tres Arbolito No ¿Dónde sería algún lugar? Aquí No Ahí no Como en la nieve Acá Toma No se puede ir Acá Eh Otro arbolito Y me queda uno Ahí no Sí Bueno Ya tengo dos arbolitos Uno de ¿Pato qué? Pinchoso Dame Dame un rescato Sin un besito Muere puto Vamos a plantar Vamos a plantar Esto Por Mira que esto está Pinche nieve Voy a traer lava Sí 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 Toda esta mierda Y lo pondré aquí Justo aquí Y el otro Acá Genial ¿Tú qué quieres? Vienes a matarme ¿Verdad? Este es jugoso ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno ¿Qué más? ¿Qué haces? Ya me estás cayendo Gordo Quítate de aquí Te odio Cállate Soy tu Minecraft Te odio Cállate Cállate Ya te lo eché a perder Guácala No es cierto Mira Está funcionando Todo bien Ahora voy a ir Por agua Tray ¿Qué es el agua? ¿Me disparas unos Unos rufles Y unas abritas? No, 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 no 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 Y ahora de qué Tenemos que pagar Del reino Del reino Pero cuesta 800 pesos ¿Por qué tan caro? ¿Por qué no los dan gratis? ¿Y el qué? Y te voy a pagar Los 1500 para alumnos ¿2500? 1500 Azul Y no tienen seguro Nada Nada Nada, dije Nada, ya mejor Vete de aquí Haces estorbo Jora tú Tu baile Si, cuanto huele Bien raro Oh, genial Bueno, ya Una pequeña interrupción Rayos Colea Esa mina que me metí En el episodio anterior Necesito más antorchas Nada, creo que yo me acuerdo Era cuando perseguía El pinche hombre El lobo Se cayó El muy pendejete Y Era por acá Sí, sí, sí Era por acá Yo me acuerdo Perfectamente Era por aquí Creo Era por aquí No, por donde era ese pinche meló Patito Patito Muerte A ver, vine aquí por unos pinches caballos Unos osos Yo creo que aquí estaban unos pinches cerdos Y después Y después Quizá por donde me fui Madre mía Ya no me acuerdo A ver Vamos a ver Bueno Desde aquí empieza la cámara rápida Ya te encuentras unos pocos minerales Y ya saben ustedes, ¿no? Bueno Tres Dos Uno Cámara rápida 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!